Los habitantes de Aures tendrán un parque biosaludable el cual estará ubicado en el sector norte del barrio. Así se dio a conocer en un evento realizado el fin de semana en el lote donde será construido el mismo. El fin de semana a la comunidad del barrio Aures les llegó una buena nueva, tras darse a conocer la construcción del parque biosaludable que quedará ubicado en el sector norte del barrio. Que ese propósito de vivir por las familias, por los niños, entendiendo todo lo que se ha vivido, nos hizo asumir un reto muy importante y era este lote donde estamos hoy. La primera tarea que tuvimos fue hacer que este lote fuera del municipio, porque nuestros niños y nuestras familias y los adultos mayores, así como las mascotas, necesitan espacios para convivencia. Este es un barrio que tiene poco espacio público y por eso hicimos el esfuerzo. Aures es el barrio que menos espacio público tiene por habitante, porque las áreas de sesión en ese tiempo se desaparecieron, no las vimos en planos. Y este era el único corredor que nos quedaba y allí tuvimos oportunidad de ver con los vecinos los linderos en las escrituras y efectivamente esto era un parque al disfrute de la comunidad. Entonces pues dimos la pelea jurídicamente y después la administración, porque los que antecedieron no le pararon bolas a eso, después la administración habló con las personas que estaban a la controversia y se llegó a un acuerdo y desde agosto del año pasado, 2021, este lote ya es de propiedad del municipio, pero para disfrute de la comunidad del barrio Aures. El impacto va a ser grandísimo porque nosotros aquí no tenemos, los niños no tienen donde hacer deporte, aquí hay una cancha, una pequeña cancha de búlgol, pero no tenemos una cancha adecuada para que los niños hagan otros deportes, donde hacer, por ejemplo, los ejercicios que se hacen también los lunes, miércoles y viernes, la rumboterapia, donde poder crear un grupo de danzas, grupos culturales, donde los chicos vengan a estarse un rato en diversión. Entonces va a ser, el impacto va a ser grandísimo, aparte de que eso nos va a mejorar la calidad de vida. Según el alcalde de Los Mugueños, Julian Adolfo Rojas Monsalve, el parque biosaludable para el barrio Aures ya está en proceso. Quiero darles una excelente noticia y es que ya los estudios y diseños empezaron, ya se están haciendo los estudios topográficos y próximamente vamos a tener la socialización del diseño para compartirlo con ustedes. Ya es una realidad, aquí estaremos con todo el mundo mostrando cómo va a quedar el parque, qué sugerencias hay para que de alguna manera ustedes sepan y entiendan que esta administración sigue trabajando por hacer todo lo posible, pero estoy plenamente convencido que Dios seguirá haciendo lo imposible por nuestra comunidad. Estamos esperando a que se nos presente el proyecto que creemos que ya le falta muy poco para llamar a la comunidad y socializarlo y tener en cuenta las opiniones de los habitantes del barrio, de qué cosas deseamos tener aquí en el parque biosaludable. Está colocando la primera piedra de un lote que peleamos durante más de 15 años para que eso fuera un parque, ya que nuestro barrio es donde menos espacio público tiene por habitante. Entonces hoy viene el señor alcalde, va a colocar la primera piedra y el próximo año a partir de enero o de febrero comienzan a construir el parque porque ya están apropiados los recursos alrededor de 950 millones de pesos. Con la puesta en marcha de lo que será el biosaludable para obres, se esperan beneficios para todos. También nos va a mejorar la parte económica porque nuestras casas van a tener un plus, va a ser un barrio con un parque muy bonito, entonces eso también hace que nuestras casas valoricen, que nuestros patrimonios mejoren. Invitamos a niños de otros barrios, aquí a la cancha, que esta cancha también la vamos a adecuar, la vamos a iluminar, esa semana que entra iluminamos la cancha y a futuro la vamos a enmayar para que no tengan el inconveniente de que los balones se le vayan al río y también se va a empradizar. Además de la gestión de este parque, desde la Junta de Acción Comunal se han hecho otras peticiones a la administración municipal. Le solicitamos que esta es la entrada principal de UGA, la calle Primera Sur y él y el secretario de Obras Públicas, la administración municipal tuvieron dentro de sus propuestas acoger y se va a hacer el topping desde el romboi de Los Ángeles hasta acá está la entrada de Aures, van a colocarle la iluminación al lado de Cristal porque es oscuro y pues también se tiene pensado allí que hay una acción judicial y que está para pronto fallo que es la cuestión de esos cambuches que afian y entornan el sector. Pues nosotros entendemos que hay una lucha sindical allí y todo, pero pues ellos también deben de entender que esa es la parte en cuanto a la punta de vista estético, nosotros como ciudad turística tenemos que vender una buena imagen. Se espera que en los próximos meses los habitantes de este sector suroccidental de la Ciudad Señora y quienes llegan a este tengan otro motivo para compartir en familia en lo que será el Parque Vio Saludable del Barrio Aures. William Hortado Loaiza, CNC Noticias, UGA.